Hace un mes y medio, un reportaje de Tele13 destapó un escándalo sexual en la diócesis de Rancagua. Desde ese entonces, más de una docena de sacerdotes fueron suspendidos y están siendo investigados por la Fiscalía. A ellos se sumó la decisión del Papa de aceptar la renuncia del obispo Alejandro Goich. Hoy, un nuevo informe de Emilio Sutherland y Cristian Venegas revela nuevos antecedentes y testimonios que apuntan a otro de los integrantes de la supuesta cofradía que operó en la región. En mayo, un reportaje de Tele13 reveló un secreto que muchos ocultaron en Rancagua. ¿Qué estaban haciendo derechamente? Teniendo sexo. ¿Un niño era más o menos? Un grupo de sacerdotes, integrante de una supuesta cofradía, donde la perversión y el abuso sexual también alcanzó a menores de edad. Estaba semidesnudo, acostado con un menor de edad. Bueno, el niño que tiene que haber tenido, se estiró durante unos 14, 15 años. Hoy conoceremos nuevos y reveladores testimonios que involucran a otro de los curas de este grupo. Padre Doloso, ¿cómo le va? Emilio Sada, de Canal 13, ¿cómo está? Mucho gusto. Tenemos testimonios de que usted ha tenido vínculos con niños, con menores de edad. Siento mucho, gracias. Silencio, sí que no. El fin del silencio, la cofradía. ¿Qué explicación le da a esta gente, a su comunidad? Vergüenza horrible. Después de este emplazamiento, Luis Rubio Contreras presentó una licencia psiquiátrica y hasta hoy no ha podido ser interrogado por la Fiscalía de Arrancagua. Usted acaba de ir de vacaciones a Pucón, ¿cierto? Al sur de Chile. Sí. ¿Quién paga todos esos hoteles que no son baratos? Eso es un regalo que me hizo un feligrés. Sí. ¿Qué feligrés lo podría decir? No, porque yo guardo la reserva de ellos, porque es un regalo. Rubio viajó al sur junto al párroco de Pichilemo, Pablo Donoso, en abril de este año. Ambos sacerdotes figuran como integrantes de la cofradía denunciada por la ex-coordinadora de la pastoral juvenil de la diócesis de Arrancagua, Elisa Fernández. Y con respecto al padre Donoso, decía, no, si a este le gustan verdecitos, le gustan recién criaditos. Era el comentario que hacían de él. Y asumiendo que a él se interesaba en jóvenes, van a dar la gente ya a menores. El domingo 13 de mayo, 24 horas después de hablar con el párroco de Paredones, nos dirigimos al balneario de Pichilemo. Nuestro objetivo es hablar con el sacerdote Pablo Donoso, quien ya sabe de nuestra investigación. ¿Qué están reporteando? Estamos viendo un tema delicado. ¿Qué saben ustedes del padre? ¿Cómo es? Es un buen pastor. ¿Para mí también? Sí, para mí también. La verdad es que tenemos buen curita acá. Ingresamos al interior del templo, pero el párroco, al vernos, se aleja rápidamente. Padre Donoso, ¿cómo le va? Emilio Sada, del Andecanal 13, ¿cómo está? Mucho gusto. Quería entrevistarlo. Muy breve. ¿Usted sabe que entrevistamos ayer al señor Rubio, Luis Rubio Contreras? Usted sabe que hay un listado en el lobby de espado. Usted no tiene idea de nada. ¿Usted forma parte de ese grupo llamado en la familia? Nada. ¿Podría darnos cinco minutos para que conversemos? Muchas gracias, y no. De acuerdo a la denuncia presentada ante el obispado, en esta supuesta cofradía, los sacerdotes hacían llamar abuela, tías, hijas y nietas. Un religioso que pidió mantener en reserva su identidad recuerda que uno de los integrantes sería el párroco de Pichilemu, Pablo Donoso. La abuela ya era como la que la llevaba, sí. Y estaba, no sé, por la tía Poli. ¿Quién es la tía Poli? Donoso. Tenemos testimonio de que usted ha tenido vínculos con niños, con menores de edad. Lo siento mucho, gracias, silencio, así que no. ¿Y cuántos niños eran más o menos? Para hablarle bien, 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 cuatro. Y yo, y yo. ¿De qué edad más o menos? De 15 a 17. Usted viajó a Pucón de vacaciones con el padre Rubio. Muchas gracias. Le muestro la foto que el señor Rubio ha enviado. Lo siento, pero muchas gracias. ¿Usted quiere ver la foto? No, muchas gracias. Un sacerdote que trabajó con usted, nos dice que incluso usted lo comentaba, que quería enviar Monseñor Goik a México para rehabilitarse, cualquier cosa a través de él. Este sacerdote dice que Donoso se jactaba de desobedecer al obispo Goik. ¿Usted lo escuchó? Sí. ¿Cómo lo hacía? ¿Inquieto o no él lo comentaba? Con molestia. ¿Estaba enojado? Enojado por la decisión que había tomado el obispo. ¿Pero él fue a esa, entre comillas? No, 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 porque era para Chile. ¿A dónde era? En México, creo. Ya. ¿Y él no aceptó? No aceptó la orden. Tenemos información de que Monseñor Goik habría hablado con usted en alguna oportunidad sobre este tema. Eso lo responde solamente él. Yo lo que recuerdo me parece que sí, pero él me decía que tenía cierta tendencia y yo le dije, en México hay un centro especializado para estos temas. Pero después nunca más ocurrió aquello y no seguimos ningún procedimiento porque, repito, no hubo acusación formal de parte de nadie. Este hombre se llama Dubancel Cornejo. Lo ubicamos en la octava región. Según nos cuenta, hace 18 años, en su primer año de teología, le encargaron un trabajo pastoral en la parroquia Divino Maestro de Rancagua. En una oportunidad, y esto causa dolor, incluso recordar, con mi compañero de labores, llegamos un día a eso de las 3 de la tarde a la parroquia, hicimos un ingreso por el templo. Nos cuenta que en la casa parroquial, junto a otro seminarista, fue testigo de una situación que nunca olvidará. Ingresamos y le dijimos, padre, escuchamos una voz del dormitorio de él, y al momento de abrir la puerta, sorprendimos a Pablo Donoso, que estaba semidesnudo, acostado con un menor de edad. ¿Estaban debajo de las sábanas? Sí, tapados con un plumón. Recuerda que su amigo le puso una mano en el pecho, le hizo un gesto de guardar silencio y lo instó a esperar al padre Donoso en el living. ¿Cómo salió él? Se veía un hombre bastante acalorado, salió... ¿Vestido? No, 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 en la ropa interior, con una toalla en el hombro. Al menor lo vieron salir pocos minutos después. Dubancel no olvida su rostro acongojado. Bueno, el niño que tenía que haber tenido, fue especulando, unos 14, 15 años, quedó en la pieza. Al poco rato, ese niño después sale vestido lleno de vergüenza. ¿Ustedes le preguntaron a ese sacerdote qué estaba haciendo con el niño, acostado? No, 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 viste y calla. ¿Qué les pasó? Pero ahí en ese momento no le preguntaron nada. No, nada, 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 ni tampoco lo enfrentábamos, ni nada. ¿Y él tampoco le dio ninguna explicación? Ninguna explicación, él aquí no pasaba, como que aquí no pasaba nada. Porque la pregunta que uno se hace y era obvia, ¿qué hace un sacerdote a las 3 de la tarde en su pieza? Pero ¿qué hace con un joven menor de edad, semidesnudo? ¿Y a puerta cerrada? ¿Qué estaba haciendo derechamente? Teniendo sexo. María Elena Ríguez trabajó en esa casa parroquial durante más de un año. Recuerda con impotencia y rabia cuando llegaban los niños. A su dormitorio. ¿Sí? ¿Derechamente a su dormitorio? Derechamente a su dormitorio, por dinero. ¿Y cuántos niños eran más o menos? Para hablarle bien, 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 cuatro, lo veí yo. ¿Cómo los veía? Los veía, por ejemplo, rojos, despeinados. Le preguntaba, ¿y tú qué estás haciendo acá? Le decía yo a uno que fue el que le dije siempre. Me dijo, yo estoy, me estoy confesando. Cuando salía el padre Donoso al exterior con estos chicos, ¿cómo estaban vestidos? ¿O estaban con pijama o ropa interior? ¿Cómo los veía usted? A veces con pijama, pijamas cortos. Tenemos testimonio de que usted ha tenido vínculos con niños, con menores de edad. Lo siento mucho, gracias, silencio. En Graneros, donde Pablo Donoso estuvo como diácono, una mujer dice que fue testigo de un encuentro entre este hombre y un menor. ¿Pero él estaba parado frente al joven? Claro, frente al joven, aquí por el joven sentado y él aquí enfrente de él, parado haciéndole cariño. Cuenta que una empleada que habitualmente llevaba la ropa limpia al dormitorio sorprendió a Donoso en la cama con el mismo menor. Y ella llegó, pero espantada de lo que los había visto acostados. Estaban ahí, sale la señora preocupada, contándome de que ellos estaban acostados los dos ahí. Así que le dije, ¿pero cómo van a estar acostados? Sí, pues me dijo, si yo los vi, pues si yo entré a dejar la ropa, ahí están acostados los dos. Y ahí yo me quedé callado, no hay que decir qué hacer yo. Esta mujer asegura que denunció a Pablo Donoso, en ese tiempo a punto de ordenarse como sacerdote, al entonces obispo de Rancagua, Javier Prado. Y él me dijo, después que le conversé, le comenté todo lo mismo que estoy hablando, me dijo, no te preocupes, me dijo, no te preocupes. Los sacerdotes jóvenes son muy cariñosos. Entonces yo me quedé loco. Esta frase no es mía, no uso ese término de refierzo. Yo se lo niego rotundamente. Este viernes, el ex obispo de Rancagua, Javier Prado Aránguiz, aseguró tajantemente que nunca recibió tal denuncia. Nunca me han comentado nada del padre Pablo, absolutamente nada. No recibió entonces, como usted dice, nunca una denuncia, una disinuación. Por favor, jamás. Prado Aránguiz asegura que vio el reportaje de Canal 13 sobre la supuesta cofradía. Obispo, ahí aparece el testimonio de una señora, María Elena Reyes, trabajadora de la casa parroquial, que hablaba de jóvenes que iban a la habitación del padre Pablo Donoso, jóvenes de Máxim 15 años. No me acuerdo ni el nombre de la señora. Usted me lo dice, pero no lo recuerdo. También le mencionamos el testimonio de Duvancel Cornejo, ex seminarista, quien asegura que conversó con el obispo emérito para denunciar a Donoso. Duvancel plantea que iba ingresando a la habitación del padre y lo encuentra él en calzoncillos al padre Donoso. Yo le vuelvo a repetir, yo no he recibido nada, ¿para qué me pregunta más? Yo le acabo de decir tres veces que no he recibido nunca ninguna queja de tipo homosexual, de ningún sacerdote de la diócesis. Cuando le contamos al ex seminarista que el ex obispo Prado negaba esa conversación, Duvancel ratificó que ese diálogo ocurrió en enero del 2000 en la Universidad de Talca.